Música No, yo no he prohibido reír a ese puta, es el que me gusta reír No, 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 no Este es el que me gusta reír a mi Esta es el primer puta, eso es fácil Fácil, esta de acá también es fácil Voy a pasarlo rápido Espera, espera que no les leí No, no, alcanzo a leer, en este mapa no me va para leer, ya lo leo, ya lo leo. Ya lo leo, ya lo leo. Yo leo. Gire su perro y me di una cerámica de filo, se viene a lo izquierdo, siempre pasa, elimina el mensaje porque si te incomoda, sorry, no, no, dale, que no me incomoda. Uy, pero madre de putazo te diste, la verdad. Madre de putazo. No, pero a mí no me incomoda. No, porque a mí no me incomoda, no, 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 no. Madre de mía, el guarapazo que te disto, es guacho. Casi te matas en verdad Y ahí les voy a regalar un cuponcito pues Ya que hay poquitos, no hay poquitos Eso sí lo tienen que coger de una No, yo no entendí, no entendí No sé de qué son los londres, ya me perdí El cofrecito así cortico porque hay poquita gente, entonces no mucho Arrombó una lágrima y sangre, las dos cosas del mismo tiempo Vamos, vamos Vamos, vamos, para no me tiren cabrones No me tiren hijos de su chingada Vamos Vamos, vamos, vamos Vamos que la ganamos Nos clasificamos Falta en ocho que mueren Va que nos clasificamos Nos clasificamos, nos clasificamos Faltan siete, faltan siete Nos clasificamos Nos clasificamos Faltan cinco Faltan cinco Faltan cinco Faltan tres Faltan tres Faltan tres Faltan dos Falta uno, nos clasificamos F en el chat GG Por lo menos se pasa Uff 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 Ay, loca, casi se me muere Te murieron diecisiete Diversión por blog No, pita, bueno Ah, no, loca, loca se está matando de a poquitos, en verdad De a poquitos Lucas de a poquitos se va matando No, no lo leí No, no, bro Normal Yo también molesto Si entonces normal Hay ganas como de trolear a la gente Somos veintitrés A ver si de pie caigan por ahí varices Que caigan varices Y ahí hacia la esquina Que caigan, que caigan, que caigan Acá vamos, acá estamos bien, acá estamos bien No me cojas envidioso Vamos La lengüita Para motivarme La lengüita es para motivarme Esa es la motivación La motivación 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 La motivación La motivación Valtan veinticinco segundos No hay tiempo para errores No hay tiempo para equivocarse Uff, elimino bastantes Skin ojo esto Una skin Una vez más Otro de skin Skin de dos mil De mil quinientos Es que me perdí No, te toca y te la doy Y alguien reclamó Una skin de dos mil Creo que fue el que peleó Con Scorpion Apenas termina la partida Regalo otro cofre Resermina la ronda Gano o pierda Se fue el que ganó El cofre El que ganó La skin El segundo 10 Creo que la ganó Que peleó con Scorpion Y desde entonces Scorpion no volvió a pasarse Casi por el Por el directo Entonces Bueno, llévatela 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 Hay que vender esta ola Con la vida Ay, este mal Me la devolvió mejor Que lo que le acabé de decir No, no, no Sí, sí, sí Sí, sí Sí, sí Gol, gol, gol Gol Vamos Nadie nos empató Allá Me dio el putazo Me dio el putazo Desféguenla Desféguenla Vamos Gol Golazo 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 Me dicen el Kun Joder Joder Vamos bien Vamos bien Me dicen el Kun Me dicen el Kun Me dicen el Kun Me dicen el Kun Sí, inspirado Sí, inspirado Sí, inspirado Se regató con el balón Gol Vamos 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 Carajo Estamos acá Otro gol Otro gol No se les pela Luka 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 cuando ganó el sorteo de la skin de 1500 De la tienda El dio que ganó y nadie lo felicito Yo vi la repetición del chat Luka diciendo Gané, gané Y nadie le puso cuidado Sad Sad Super sad Luka toda la semana diciendo No, yo tengo muy mala suerte Yo soy Yo no gano nada Y por eso ya gano el sorteo Otro gol Otro gol Bueno, 11-2 Ay, yo creo que de la cola Ay, pero me dice como 3 o 4 gol de cuadracio Ay, otra vez es esta puta mierda Ay, otra vez es esta puta mierda Puta mierda, Mop Ya, pero Ay, no, Mavis Ahora que era la moral Si no No Esto es lo que cuenta Allá arriba fue para nada Y hay un eliminado por lo menos Todo lo que aguantaría arriba Para nada Si, puto Es muy tryhard Es el bastardo que hay que eliminar así Si no Si no es la maldad Joder Si no Usted ¿Qué? 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 Gane Oye, los motos pueden variar permanentemente Gane Gane